¿Cómo ha afectado al mercado turístico este coronavirus? Es un episodio que, depende de lo que hagamos ahora, pasarán las fechas futuras. Desde luego que es un episodio que no tenemos que ningunear, es importante. Estamos hablando de un fenómeno a nivel global y, por supuesto, que también afecta al turismo, sobre todo con la conectividad aérea que tenemos de clientes de tantos países a nivel mundial. En un primer momento había una situación de desconcierto, que también es normal, dentro de lo previsible. La gente se informa, pregunta, cambia la fecha de sus vacaciones, algunas anulaciones, bastante importante, sobre todo en los primeros días, y sobre todo una parada de ventas hasta que, bueno, en este episodio la gente sepa un poco a qué se pueda tener en los meses venideros. Yo creo que es ahí donde tenemos ahora que trabajar bien para que una vez se reponga la confianza por parte del consumidor, vuelvan de nuevo a confiar en Canarias, vuelvan a confiar en España para sus vacaciones. Hablabas de los meses venideros. ¿Se está notando de cara a la Semana Santa, donde Canarias a lo mejor es un lugar estratégico para pasar esa fecha? Sí, efectivamente, claro que se nota, se nota en Canarias, se nota en todos sitios. La gente, como digo, está un poco a la expectativa para realizar sus vacaciones. Es verdad que a medida que pasan los días la confianza se va volviendo más positiva que al principio, que al inicio sobre todo de la semana anterior. Y lo que esperamos y confiamos es que, bueno, al final, como siempre reservamos a última hora, pues esta vez también que eso nos venga bien, porque en cuanto más días sigan pasando, más confianza se seguirá generando, sobre todo en aquellos sitios donde las cosas se han hecho como se tienen que hacer, y desde luego que uno de ellos es Canarias. Hace dos días el Consejo de Turismo se reunía con la consejera de Turismo, con Yaisa Castilla, y afirmaban que se iban a tomar una serie de medidas. ¿De qué medidas hablamos? Bueno, estamos hablando de que hay que establecer un gabinete para actuar en casos así. Ya tenemos, por desgracia, hemos tenido varios ejemplos en el final de año pasado, el tema de Tomás Cook, el tema de Rayanel, o sea, llueve sobre mojado, pero bueno, nosotros estamos preparados aquí para, bueno, para en el momento en que haya que hacer un esfuerzo promocional importante, estar ahí, que, bueno, una vez que los clientes empiecen de nuevo a elegir sitios de vacaciones para volar, pues que Canarias esté en su mente en uno de los primeros lugares.